Una casa poco común, con secretos y desgracias, se encontraba en renta. Sofía fue aquella chica que desgraciadamente la rentó. Adelante, pasa. Ya, vamos a ver la casa. Ok, vamos. Pues después de ver la casa me gustó mucho, me quedo con ella. Ok, muy bien, aquí están tus llaves. La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!